La Cámara de Diputados condenó los atentados contra periodistas y medios de comunicación que se han registrado en los últimos días. El fin de semana, el encuentro de la Internacional Socialista de Mujeres, donde los movimientos de izquierda analizaron la problemática que enfrenta la mujer en la crisis económica global, y en la sección social, un reportaje sobre la situación de los fondos de pensiones de los trabajadores en el marco de la crisis mundial del sistema financiero. Cámara y acciones ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cámara y acciones. Y bueno, ha sido una semana relativamente tranquila aquí en San Lázaro, tranquila en relación a la semana anterior cuando tuvimos esa larga, muy larga sesión para aprobar el presupuesto. Larga sesión, obviamente, con los recesos que se declararon. Y bueno, después del puente, del puente del 17 de noviembre, correspondiente al 20, regresaron aquí a San Lázaro diputadas y diputados para reanudar sus labores. Y los diputados adelantaron una sesión, la del jueves, pasó para el miércoles, y en ella los representantes de todas las fracciones hablaron en la tribuna, recordaron, reflexionaron todo en torno al 98 aniversario del inicio de la revolución mexicana. Faltan ya nada más dos años para el centenario. El Pleno La tranquilidad volvió a las sesiones en la Cámara de Diputados después de la aprobación del presupuesto de egresos 2009. El martes 18 de noviembre, el Pleno condenó el asesinato del reportero Armando Rodríguez, del diario Ciudad Juárez, y la explosión de dos granadas de fragmentación en las instalaciones del diario El Debate en el Estado de Sinaloa. La primera fuente de inseguridad en contra de los periodistas y, por tanto, en contra del derecho a la información en nuestro país es la delincuencia organizada. Pero la segunda son las malas autoridades. Y el peor escenario es precisamente la alianza entre delincuencia organizada y autoridad. El presidente de la Comisión Legislativa dijo que los periodistas generan un bien público, que es la información, la que nos permite tomar decisiones para cambiar al país. Priego Tapia adelantó en tribuna que se estudian dos iniciativas para lograr la federalización de los delitos contra periodistas. Hoy en México están agrediendo de alguna manera a 10 periodistas mensuales. Están desapareciendo y matando a tres periodistas mensuales. Hoy aquí condenamos, por supuesto, todos los diputados federales de todos los partidos, particularmente de estos estados en donde hubo estas agresiones. Y exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales que den de una vez por todas solución a esta matanza que desafortunadamente no para. Comentó que los estados de Oaxaca, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Estado de México y Sinaloa son los más propensos a la agresión contra periodistas. En tanto, el diputado priista Octavio Fuentes Telles lamentó que los periodistas tengan que salir a trabajar protegidos con chalecos blindados. Necesitamos unirnos. Necesitamos decirle a los gobiernos, sobre todo a las dependencias que investigan, que aclaren qué es lo que está pasando, que aclaren a quién y quiénes fueron los que están perpetrando estos hechos. Y en la sesión del miércoles 19 destacó la aprobación de importantes modificaciones a la ley de amparo. Esta reforma lo que busca, diputadas y diputados, es que el juzgador sea juzgado por el escrutinio de la sociedad. Esta reforma lo que busca es que el juzgador sea valorado por la propia sociedad. También propone la Comisión de Justicia que voten ustedes a favor de este dictamen para que, para el caso de que se trata de tribunales colegiados, deberán considerarse las grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones en que resuelven los juicios o recursos promovidos ante ellos y juzgados de distrito también. Todo ello en los términos y mediante los procedimientos establecidos en la ley, los reglamentos y acuerdos que el Consejo de la Judicatura dicte en materia disciplinaria. Los legisladores también conmemoraron el inicio de la Revolución Mexicana. Durante sus posicionamientos, coincidieron en que lamentablemente se mantienen vigentes las causas que gestaron el movimiento de 1910, por lo que es necesario erradicar la pobreza y generar oportunidades para todos. Finalmente, los legisladores recordaron que hace 24 años una serie de explosiones, en la zona de Tlanepantla, Estado de México, afectaron a los habitantes de San Juan y Guatepec, donde decenas de personas fallecieron por quemaduras graves y hubo cientos de lesionados. Por ello, guardaron un minuto de silencio en memoria de los afectados. Bueno, ya hay presupuesto de ingresos y de egresos, pero esto, decían en el béisbol, no se acaba hasta que se acaba y queda tiempo y queda mucho por hacer. Por ejemplo, o ante todo, los legisladores tienen la intención de sacar adelante las leyes secundarias en materia de justicia y de seguridad. Y sobre ese tema, representantes de diversas fracciones plantearon qué aspectos de las iniciativas, de las varias iniciativas que hay, son los que les interesan para que puedan salir adelante después de la obvia negociación. Agenda Legislativa Convergencia tiene muy claro que la reforma de justicia penal es una de las cuatro grandes reformas de esta legislatura. Inminentemente no podría ser un paso real si no iniciamos con el estudio y la reforma de la ley de amparo. Sin la ley de amparo, por supuesto, no podríamos tener las garantías ni hacer efectivos lo que hemos venido implementando con esta serie de reformas que han prevalecido en todo lo que es el sistema de justicia penal. Tenemos grandes problemas. El mayor quizás es la resistencia que existe al amparo colectivo, que eso sería un paso importante y que en otros países ha dado enormes resultados. Un caso muy concreto es Chile, en otro caso muy concreto es Colombia. Y sin embargo, no ha sido una realidad. Ahora nos enfrentamos a otro grave problema, que es la falta de presupuesto que lamentablemente no alcanzó para poder implementar la reforma de justicia penal. Y esto nos va a tener que exaltar la imaginación para poder iniciar con la capacitación de jueces y obviamente iniciar con los análisis comparativos del código marco que tendremos que seguir para la implementación de la reforma. En Chihuahua, que se han hecho grandes esfuerzos, se ha visto disminuido o frenado por la falta del estudio a la ley de amparo que, por supuesto, frena muchas de las acciones que los jueces de primera instancia o los jueces de conciliación pueden enfrentar. Esto me parece que va a ser la prioridad en estos momentos. Y por supuesto, y esto no vamos a quitar el dedo del renglón, la capacitación a los cuerpos policíacos y a una sola policía que nos permita que cuando la implementación de la reforma sea una realidad tengamos obviamente los instrumentos para que sea no solamente abarcada la fila de que los primeros, digamos, responsables de los incidentes dentro de un delito sean los policías tengamos una policía capacitada. Bueno, nosotros presentamos un paquete de 10 iniciativas y esencialmente lo que estamos buscando es que se acabe la corrupción que se agilice el asunto de la justicia que nuestras corporaciones y nuestra administración de justicia dependan a un nivel de calidad sobre todo abocado al ciudadano obviamente no compartimos que vaya a haber una sola policía porque están tan corrompidas las policías que si nada más tenemos una y no las copta el crimen organizado pues va a ser realmente un error este garrafal. Entonces nosotros estamos dispuestos a entrar en esta discusión, estamos preparados y tenemos ya un paquete integral al respecto antes incluso que las enviar a Calderón. Pero mire, más allá de los enfoques, de los matices, lo que interesa a los legisladores y lo que hay en todas esas iniciativas en materia de seguridad de justicia es una, y perdóname la redundancia, que usted ciudadano o ciudadana tengan más seguridad, que la justicia sea más pronta, más expedita pero también y ante todo o envuelto en todo esto darle un combate más eficaz al crimen organizado sancionar más eficazmente a quienes violan la ley y atentan contra su seguridad. Oiga, ¿está usted esperando mellizos, triates o su esposa tiene un embarazo múltiple? Bueno, pues hay aquí en San Lázaro quienes se preocupan por ustedes el diputado Mario Enrique del Toro ha presentado una iniciativa en esta materia, es decir, lo que propone, lo que tiene esta propuesta de reforma es que usted señora o su esposa, si va a tener varios bebitos de dos para arriba, pues cuenten con más días de acuerdo a la ley después del parto para que puedan descansar pero desde luego con pago íntegro de sus salarios y esto sería con esta reforma que obligaría a los patrones a respetar el feliz y múltiple acontecimiento. Iniciativa Desde 1985, los nacimientos múltiples han sido un fenómeno natural y social que ha mantenido cierta estabilidad en su cifra así lo comentó el diputado Mario Enrique del Toro quien agregó que actualmente cada año más de 32.000 mujeres en México enfrentan un embarazo múltiple Ante ello, el diputado del Toro presentó en el Pleno Camaral una iniciativa con el fin de apoyar a las mujeres trabajadoras que se encuentren en esta situación Estamos proponiendo que se les den mayores días de incapacidad Esto significa que en el caso de que sea en gemelos que se les den dos semanas más adicionales después del parto y en caso de que sean tres o más, ahí aumentaría a diez semanas Actualmente la Ley Federal del Trabajo contempla un periodo de descanso para las madres trabajadoras de seis semanas previas al parto y seis posteriores a este pero no especifica en los casos de alumbramiento múltiple Yo pienso que dentro del hogar siempre es difícil atender a un niño recién nacido Seis semanas siempre son insuficientes, el abandono de la madre cuando tiene que trabajar es muy pronto pero cuando son más niños yo creo que requieren todavía de mayor adaptación porque finalmente no es lo mismo atender a una sola criatura que a varias a la vez y que saber sus necesidades en cuanto al tipo de alimentación en cuanto a una serie de factores que tiene que conocer la madre porque definitivamente son más los niños y son más los caracteres que traen cada uno que definitivamente tendrán que tener más tiempo para poder atenderse Al volver, un reportaje para conocer detalles sobre el presupuesto para el próximo año y en nuestra sección Trabajo en Comisiones el Diplomado en Derechos Humanos especializado en derechos de la mujer El Diplomado en Derechos Humanos La Cámara de Diputados Con responsabilidad social y logrando consensos aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos 2009 Con ello se fortalece la economía del país y la confianza en los mercados financieros Los diputados con objetividad atienden las necesidades del país Cámara de Diputados 60 Legislatura Tú Lo que quieres es que se atiendan tus necesidades más apremiantes Yo Tengo el deber de atender las demandas ciudadanas y mejorar las leyes Nosotros Tú y yo Estando más cerca y trabajando juntos Podemos vencer cualquier reto Tú Yo Todos somos México Y México manda Bueno, aquí ya lo hablamos y bastante de todo el proceso La negociación que fue hacia la aprobación del presupuesto De la sesión del presupuesto Pero ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los detalles De este proyecto? Que ya es minuta Que ya es presupuesto En fin Vamos a presentarle en dos partes Hoy la primera Los detalles En qué se va a gastar El que a final de cuentas es el dinero de usted Y un aspecto muy destacado es la infraestructura ¿Por qué? Bueno, pues porque además de los beneficios ya de las obras En la construcción se generan empleos Vamos pues a esta primera parte de este reporte especial Reportaje Ante el panorama económico que se espera en el 2009 Una de las medidas para mantener el empleo Es la inversión en infraestructura Para tales fines El presupuesto destinado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Será de 72.484.915.633 pesos De estos se destinarán para conservación y mantenimiento de infraestructura carretera y ferroviaria 8.845 millones de pesos Y para caminos rurales se asignarán 15.949.700.000 pesos El programa de empleo temporal contempla 1.067 millones de pesos Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Guanajuato serán las entidades con mayores recursos La escala sólo recibirá 17 millones de pesos El mayor monto se concentra en la construcción y modernización de la red carretera Para lo cual se invertirán 22.389.6 millones de pesos 5 entidades concentran el 24.7% del presupuesto Estamos hablando del centro y sureste del país Zacatecas, Estado de México, Tabasco, Guanajuato y Chiapas Zacatecas llevará a cabo ocho planes carreteros Que incluyen en Tronques, el Periférico Bicentenario Y tramos en las autopistas a San Luis Potosí, Guadalajara y Saltillo El proyecto entre Villa de Cos y el límite con Coahuila de la autopista Zacatecas-Saltillo Contempla una inversión de 500 millones de pesos En el Estado de México, la mayor inversión se llevará a cabo en la autopista Toluca-Palmillas En especial el tramo de Tlacomunco al que se le invertirán 600 millones de pesos En las carreteras de Toluca-Naucalpan y Chalco-Cuautla se destinarán 200 millones a cada una El presupuesto de Egresos 2009 contempla 6.168 millones de pesos para infraestructura en salud En este rubro destaca Morelos al destinarle más de 260 mil millones de pesos Tabasco, Yucatán e Hidalgo recibirán 250 mil millones cada uno Y San Luis Potosí 247 mil millones Para mejorar la atención médica en Morelos se equipará el Hospital Comunitario de Ocultuco Se ampliará el Hospital General de Coautla y el de Temisco Más adelante en la sección Trabajo en Comisiones La información, el reportaje sobre un seminario muy importante Seminario sobre derechos humanos pero especializado, enfocado a los derechos humanos de la mujer Como parte de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Para sensibilizar a la población sobre la igualdad de género y el respeto a la mujer Se realizó un diplomado especializado en derechos de las mujeres Es un diplomado que le va a permitir a las mujeres tener mayor cultura, mayor conciencia ciudadana No solamente a las mujeres sino a los hombres, tenemos un número fuerte de hombres Yo creo que la cultura no solamente debe ser exclusiva para las mujeres O el tema del diplomado es para las mujeres sino para los hombres también Y nos interesa que los que participan en el diplomado sepan lo que es la ley contra la violencia de la familia Los derechos de la mujer puedan ver los acuerdos internacionales y tratados internacionales en cuestión de violencia México cómo ha participado en ese sentido, qué ha hecho la Cámara de Diputados Y cómo están trabajando los congresos estatales, cómo armonizar estas legislaciones estatales en un marco nacional Y cómo podemos ayudar más y bueno sobre todo generar una cultura de no violencia Esta legislatura ha dado un fuerte impulso a la no violencia contra las mujeres Entre los logros se encuentran reformas de ley y acciones encaminadas a su defensa El reto es generar mayor cultura ciudadana en materia de derechos humanos de las mujeres La comisión busca que logremos subir a rango constitucional una reforma Hacer una reforma constitucional en materia de derechos humanos Y por supuesto el tema de género es un tema prioritario en la reforma La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos explicó que impartir diplomados como este Permite sensibilizar a la población sobre temas relacionados con la vulnerabilidad de sectores o grupos sociales En este caso, los derechos de las mujeres Falta mucha cultura, por eso es importante generar foros, generar talleres, generar diplomados, hacer seminarios La Cámara tiene un compromiso fuerte en esto, el haber aprobado una ley en este sentido El educar a la sociedad en el tema de género, en el tema de mujeres, en el tema de la no violencia Va a permitir que ese tipo de comentarios o de broma vayan disminuyendo en nuestra sociedad mexicana El diplomado concluye el 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Si yo fuera mujer era la canción que interpretaba con su voz ronca Pache Andión Y uno se pone a cantarla y a veces a pensarla Y por mucha imaginación que se tenga Creo que no la acabamos de pensar bien En lo que para nosotros hombres significaría ser mujer Hablábamos de los derechos humanos De las mujeres que hay, cuantos millones de casos hay De una doble violación a dobles derechos Derechos humanos y derechos humanos de la mujer Han pasado ya años, décadas Casi un siglo Y el panorama sigue siendo igual La imagen, la imagen es de las que guardo aquí A la orilla de una carretera en Chiapas En el rumbo hacia San Cristóbal Entre la neblina Ella caminaba y cargaba sobre su espalda Toda una historia de injusticias Toda una historia de marginación Y también a un bebé Y junto al bebé Un montón de leña Ella caminaba con sus pies descalzos En una ruta hacia ninguna parte O hacia la vida sin fin O válgame la expresión A la vida sin vida Ella no sé qué edad tendría Había envejecido pronto Esa mirada ya no tenía brillo Ese bebé Tampoco Tampoco tenía un gran destino Porque cuando me acerqué Me di cuenta que era Otra mujer Una niña Una niña que seguramente No tendría cuentos de hadas No tendría juguetes Y que pasado poco tiempo Posiblemente siga caminando Ese camino de desesperanza Cargando el tiempo Cargando la desgracia Cargando leña Y cargando